de los trabajadores, pero no es saber, yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas, pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas, si no tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se… no se mocharon, eso ya se acabó, entonces nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no regrese, ya. Dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería, los marinos saben que es el carajo, que se vayan al carajo, nada más que hay que buscarlo en el diccionario. Pero sí al carajo con todo eso, en los términos que se usaban en la marinería. A ver, la compañera. ¡Gracias! ¡Gracias!